Muchas gracias. Buenos días, señor presidente, y buenos días, estimados colegas. Efectivamente, bueno, agradezco por darme esta oportunidad de poder sustentar este proyecto de suma importancia para la región del Cusco. Se refiere, el proyecto titula, Creación del Consejo de Administración de los Bienes Inmuebles de la Institución Educativa Colegio Nacional de Ciencias del Cusco. El presente proyecto se deriva de acuerdo a la petición hecha por el director actual de este glorioso colegio, con el fin de recuperar los bienes inmuebles que viene perdiendo esta institución educativa por falta de un consejo de administración y por consiguiente no cuenta con una personería jurídica de derecho público y autonomía. Esa es la razón de este proyecto, señor presidente. Por lo cual, por factores de tiempo, no voy a dar a conocer ya los integrantes, todos los integrantes de este consejo de administración, sino voy a dar a conocer los más importantes. El consejo de administración está integrado por el director de esta institución educativa, por el secretario general del sindicato de docentes, por el presidente de la asociación de padres de familia, por el presidente de los ex docentes de la institución, un representante del gobierno regional y un representante de la municipalidad provincial Cusco. Igualmente, las funciones de este consejo de administración son las siguientes. Administrar los bienes inmuebles de la citada institución. Dos, sanear legal y físicamente los bienes inmuebles de esta institución. Realizar y mantener un inventario actualizado. Destinar los recursos provenientes de esta administración a los bienes inmuebles de la citada institución. Por consiguiente, señor presidente, la conformación, los integrantes, tanto del consejo de administración, como el comité de fiscalización, hacen su trabajo en forma a tonore, no recibiendo ningún incentivo económico. El consejo de administración presenta en el mes de febrero de cada año un balance anual de gestión al comité de fiscalización y control institucional. Igualmente, la renta que producen los bienes inmuebles se distribuye de la siguiente manera. El 95% es dirigido a la institución educativa. El 3% a los gastos corrientes del consejo de administración. Y el 2% es para beneficio de la institución educativa. En consecuencia, la disposición complementaria final única, la presente ley, se incorpora dentro de la quinta disposición complementaria de la Ley 29.151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales. También el Consejo de Administración Educativo del Colegio Nacional de Ciencias se instala a convocatoria de su presidente dentro de los 60 días calendario de publicada la presente ley. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en el término de los 30 días útiles de su entrada en vigencia. Seguidamente, señor presidente y señores congresistas, voy a exponer la exposición de motivos de este glorioso y histórico Colegio de Ciencias del Cusco. El origen de este colegio se remonta todavía a la época virreinal. El 1 de junio de 1619, cuando el virrey de Lima, don Francisco de Borja y Aragón, autorizó a la Compañía de Jesús a la creación del Real Colegio de San Bernardo y de igual forma el Colegio San Francisco de Borja. Por sus aulas mater de estos insignes colegios pasaron distinguidos jóvenes de los diferentes lugares de ese entonces, como es Cusco, Huamanga, Apurima, Arequipa, La Paz, etc. En la época virreinal, mediante la fusión de estos dos colegios, San Bernardo y San Francisco de Borja, el gobernador y libertador, don Simón Bolívar, firma el memorable e histórico decreto disponiendo la creación del Colegio de Ciencias y Artes del Cusco el 8 de julio de 1825. En sus aulas de este glorioso Colegio de Ciencias del Cusco se forjaron grandes e ilustres insignes hombres como son el general Agustín Gamarra, Humberto Luna, Fortunato de Herrera, Antonio Lorena, José Gabriel Cosio, Francisco Sibirichi y muchos otros más. Y también en este colegio surge, a más de 100 años, el Club del Cinciano, el cual logró coronarse como campeón de la Copa Sudamericana y la Recopa, llenando de orgullo al deporte nacional. También la presente ley ha tomado en cuenta y reconoce el proyecto de ley de la ex congresista Hilaria Zupa, que presentó en la legislatura del régimen anterior y de otros congresistas. Igualmente tenemos antecedentes de aprobación de leyes similares, como es el caso del Colegio Nacional San Luis Gonzaga de Ica, ley número 27.758. Ley aprobada del Colegio Nacional de San Juan de Trujillo, ley número 29.545. En síntesis, señor presidente y señores congresistas de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, el fin y el propósito de este proyecto de ley es determinar la personería jurídica de esta institución educativa con el fin de proteger los bienes inmuebles y el patrimonio de este centro educativo, con el objeto de recuperar estos bienes para ser inscritos en los registros públicos a nombre de la institución educativa. No es posible, señor presidente y señores congresistas, que esta institución pierda patrimonio, como es el caso de un bien en la esquina de la avenida Pardo y Puente Rosario, que fue transferida indebidamente a la beneficencia pública del Cusco. Y así podemos mencionar bienes como el inmueble en la calle Trinitarias, que están en manos de terceras personas, y hasta una hacienda denominada Tambillo, en la parte superior de la explanada de Sacsayhuamán, que se encuentra en sesión de uso en manos de terceras personas. Finalmente, señor presidente y señores congresistas y colegas, no podemos seguir admitiendo que personas ajenas usufructen los bienes de esta institución. En tal sentido, pido a ustedes, señor presidente y señores congresistas, la aprobación de este proyecto con suma urgencia. La comunidad educativa, docentes, los millones de exalumnos del Colegio Nacional de Ciencias del Cusco, el pueblo del Cusco, los hinchas y patizantes del Club del Cienciano del Cusco, les quedarán eternamente agradecidos. Muchas gracias. Gracias.